Bueno, una cosa nueva y una cosa muy, muy antigua, pero siempre, siempre nuestras chicas eran de plexidad. Ella es de plexidad y por eso me gusta más, esta rechazada está mal y por eso me gusta más. Juntas de plexidad y por eso me gusta más, esta rechazada está mal y por eso me gusta más. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Por eso me gusta más, está hecha de verdad, y por eso me gusta más. Y ahora para muchos, empiezas a tener la impresión de que todo se repite, y todo se repite, y todo se repite, y que la vida no es más que un programa en su final. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Encerrados estantes, con vestidos insultantes, yo no soy una de la Dios, que nadie puede volar en tu corazón. Gracias.